Hora de sariña llegó Coge palomitas y vámonos Conchipi el gato y Sara la humana Lo pasaremos Guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft Estaba aquí haciendo una pequeña Habitación para ¿Esto qué es? Jumping Una pequeña habitación para meter las cosas del Del tinker, estas cosicas De las que crecen Y nada Hoy tengo que hacer varias cosas Tengo que organizarme primero Hoy tengo que hacer varias cosas porque quiero conseguir Armas de aquí, de Lord Spawn Por ejemplo, mirad, este arco Este arco lo puedo hacer ya, creo que tengo Bastantes cosas para hacerlo, entre otras cosas Entonces, pues vamos a ir haciendo cosicas Voy a poner todo esto por aquí 8, 3 de esto Los de la experiencia no los he pillado Voy a pillarlos Porque voy a poner todo esto por aquí abajo Porque así Sí que los he pillado Aquí no están ¿Y dónde están? Eh ¿Se guardaron en algún sitio sin darme cuenta? Ostras, bueno, ya tengo esto también Ah, aquí por cierto He hecho un agujerico Para poner las puertas Porque la verdad es que es bastante Incómodo El tener que andar Subiendo y bajando Entonces pues Es mucho más fácil así Oye, me faltan los de la experiencia Esto lo voy a dejar por aquí Esto también Ostras, Pedrín, pues los tenía que hacer un momento Y no los tengo en el inventario Los he debido dejar en algún sitio sin darme cuenta Voy a dormir Porque como los quité Para usar Para ponerlos ahí abajo Seguramente Los Los tenía en el inventario Y al coger otra cosa Pues seguramente se me fue la osha Y los dejé ahí Así que Vamos a buscarlos Ahí va, tío Pues no me mola nada perderlos, eh Pues no los Ah, míralos ¿Ves? ¿Qué os dije yo? Que soy tonta ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? De dónde no hay No se puede acá Esto lo voy a quitar Y le voy a poner de madera Esta oscura Porque queda mucho más bonito todo Así Ahí va Y aquí voy a poner escaleras De estas que tengo aquí ya hechas Un montón Así Sabía que te ibas a poner mal La escalerita Es que si yo pongo las escaleras Y se ponen todas bien Algo va a pasar en el episodio Algo malo Porque eso es así Las cosas que yo hago Cuando pongo escaleras Siempre se tienen que poner mal Ahí Perfecto Vale Y ahí todo esto Voy a poner de la tierra De la madera negra Porque queda más bonito Y esto lo quito Ahí Es un momentico Y nos vamos a ir a matar bichos hoy Porque necesito Eh Saber De dónde se sacan Algunas partes De las armas que necesito Como por ejemplo El arma que encontré el otro día Que era el de las explosiones El que hacía explosiones Bueno pues ya vimos Que esa Con un par de objetos más Se podía mejorar Y conseguiríamos Un arma Supongo que mejor Entonces es algo Que yo quiero averiguar Cómo leche se consigue Bueno me queda un poco así De aquella manera Esto No me queda así Muy fino Voy a quitar esto Y le pongo una negra Bueno luego Luego lo sigo poniendo yo Porque no quiero aburridos Con esto Y no quiero aburridos Con esto No quiero Pero más o menos así Y ya está Y ahora aquí abajo Vamos a poner así ¿Cómo lo pongo? Es que esto Claro Como no se puede poner en alturas Quiero ponerlo en alturas Y tengo que ponerlo en un bloque así Para poder colocarlo Por ejemplo Pongo de la experiencia Un A ver Uno Dos Y ahora quitarle esto Lo puedo poner debajo Venite Tres y cuatro Perfecto Bueno Ahí está bien De esos tengo ocho Un Mira Dejo así Quito esto Uno Dos Tres Cuatro No sé por qué no puedo poner Ahora sí me deja Como que le estorba la antorcha No sé por qué motivo Así Y Un Dos Tres Y cuatro Perfecto Y me queda Uno de tin Solo No Y tres de hierro Ya decía yo Pues el de tin Lo voy a poner en esta esquina Voy a poner el de tin aquí ¿Veis? No puedo con la antorcha Y ahora sí la puedo poner En cambio ¿Ves? Es que es un súper raro No sé por qué pasan esas cosas Son casas raras Porque la paz Debería de influirle Y el tin lo voy a poner En el otro lado En la otra lava Una Dos Tres Y lo pongo aquí Y esto se lo quito Y ya cuando consiga más Pues los pongo debajo Y ya está Y ya irán creciendo ¡Hala! Ha aparcado Ahora sí que sí Voy a poner una antorcha en el medio Me voy a ir Para hacer lo que os dije Ah, primero Antes de nada Esto lo voy a quitar Esto Y aparte aquí creo que tengo más Sí ¿El del esqueleto? No sé Pero voy a ponerlo aquí Perfecto, mira Mira, el del esqueleto está aquí Y esto lo pongo aquí Y el del esqueleto aquí ¡Hala! Ha aparcado Esto lo tengo que poner fuera Esto también Aquí tengo Oh, mira Tengo que hacer un montón de De mesa Uy, una moneda Más Lideridas Uy, un diamante ¡Qué mágico! ¡Es magia! Tres Madera 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 Voy a pillarla Toda la madera que tenga Creo que Oh, 35 Me sobran dos Ha aparcado No, no Me da para dos más Ese pájaro que le pasa Tío, está ahí gritando ¿En serio? Me quedan cincos ¿Pero por qué no se hacen? ¿Por qué? Así Y así Venga, anda Dámelo Dámelo ya Voy a llevar una poca de madera Que siempre me viene bien Voy a dejar esto 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 Y esto Y esto lo voy a dejar por aquí Es que lo tenía en la mano Porque iba a hacer el hammer Del Tinkers Pero mejor en otro momento Porque lo que quiero hoy Es hacer El arco este nuevo Y quiero ver cómo Cómo funciona de bien Porque tiene que funcionar bien Porque si no me voy a cagar en tú ¡Uh, perfecto! Qué bonito queda ¡Magnífico! Bueno, visteis que quité estos muros de aquí Porque quedaba un poco así Y aquí tengo un problema Bueno, ya lo arreglaré Necesito para hacer el arco De esto, de esto Una de hierro No tendré por aquí, ¿verdad? No Una de hierro Y, 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 y Y cuerda Y a ver Bueno, estas armas Si es como esta Va a tener un montón de De encantamientos Así que Vamos a verlo A ver esto Tres de esto R R cifra Clic para mí Dije que tengo de torro De todo De torro Bien Ya está Toma arco Vámonos Y me sobra de esto además Qué magia Qué guay Y esto no sé lo que voy a hacer con esto, tío De verdad Bueno, lo dejo aquí Ahora ¿Qué tiene? Infinitas Bien Retroceso Fuego Y poder Vale Pero esto tiene fortuna Esta espada Entonces, a ver Yo tengo por aquí, por ejemplo Leopentrix Saltore Nada Titanium Snow Golem No Goldfish Nada Esto no sé lo que es Vamos a probar qué es esto El Jumping Bug Este Pero yo Me suena que tenía por aquí Un T-Rex o algo, ¿no? A ver si lo tengo fuera Necesito un cubo de agua De todas formas No sé dónde tengo No tengo No tengo Porque esta arma a lo mejor Es buena para matar al A Mopsila No creo No creo que sea buena para matar a Mopsila Pero Es que Con el arco mío no le hacían daño Daño ninguno Se le generaba un montón Stinky no quiero Cyclopsaurus T-Rex Aquí Vale Aparte del T-Rex Creo que daba cosas guays, ¿eh? Vamos a coger agua Los hacemos todos huevos Así Y luego los vamos haciendo Spawn para matarlos ¿Qué os parece? Ahí Bueno, tío T-Rex Madre mía, tío T-Rex tenía bastante vida, ¿no? Y esto no sé qué leche será Jumping Bug Vamos a probar el Jumping Bug Este que no sé lo que es Vamos a venir por aquí Donde no destroce cosas De todas formas Quiero ir a matar bichos Rollo Los bichos estos de agua De mar Azules A ver qué dan Voy a hacerme pájaro Porque No estoy segura De si los azules Me cago en todo lo que se me nía ¿Qué es esto, tronco? Espérate, espérate, espérate Esperate, esperate Manzanadero para sal ¿Esto qué es? Toma, perro Esto me tiene que dar algo guapo, ¿no? Uy, tu padre ¿Cómo se cura esto? Por Dios La madre que me trajo ¿Viste que se está curando? Se quema y se cura Se quema y se cura Pero claro Solo hace El daño que le hago yo No se lo quita a nadie Eso no se lo cura Por lo menos, mira Jumping Bug Me cago en el Jumping Bug este Toma, te voy a matar con la espada Ahora, ¿dónde estás, perro? Uf Eh, que me ha tirado una cosa ahí, eh Lo he mandado a Tunte Esto es como la reina de aquellos ¿Veis? De estos hijos de fruta ¿Os acordáis de un respawn que encontré? Que me acojone toda Pues esa Ven aquí, hombre Que no cagues más mierda de esta Te quemo, tío Tú, tú la has querido Tú la has querido Toma ahí Uy, que voy a quemar el árbol, tío Madre mía Voy a quemar el árbol Le he dado al árbol Yo ya te mato con la espada Sácate, sácate Me ha saltado uno Dios, encantado Tengo que matarlo con la espada Porque tengo looting ¿Dónde está? Eh, lo he matado Buah, armaduras 300 de vida Mierda este Tu padre Capullo Oye, el arco bien, eh Pero esto me está costando un poco 300 de vida tiene el perro este Bueno, que no es un perro No sé lo que es Es un chisme extraño Madre mía, que te marido Voy a coger esto Tiquiti, tiquiti, tiquiti Uy, tengo que la broma ¿Qué me falta? Experiencia Toma ya A ver Es como la que tengo Oh, qué grande ¿Y esto? Jumpy bug escale Ole Esto no sé para qué vale Pero ahora lo vemos Eh, ¿por qué me quemo, tío? Déjame, eh Yo voy a pasar a esta gente, eh Voy a ver para qué vale El jumpy bug escale este Ay, que tengo aquí dos T-Rex Espérate Oye, bien Bien, bien, bien T-Rex El T-Rex no hacía nada malo, ¿verdad? Pues venga aquí, al agua Hijo de perra Uh Qué viaje malo El T-Rex corre mucho, tío Toma, perro Quémate ahí Tengo que acordarme de matar siempre Si es que pueda con la espada Porque tengo looting Vale, ahora No te quemes No te quemes Dos Toma Uf Vale, vale, vale Una flecha Uh, me da cosas de titanio también What? Oh, qué grande El T-Rex, tío Y aparte me ha dado Esto Que vale con esto Con Crack and Truth Y no sé qué Para hacer esto Que no sé para qué vale 500 de daño Berta se llama El hombre con ese nombre Tiene un nombre bonito Berta Big Berta Muy bien ¿Esto qué? Con la Big Berta Y esto hacemos Slice Pero si tienen el mismo daño ¿No? ¿Qué sentido tendría? Bueno, no sé Igual se repara Big Hammer ¿Ves? Esto es lo que me hace falta a mí Para el arma que os comentaba ayer Con el Big Hammer Esto a mí me falta 86 Esto no sé lo que es Squid Zuka ¿Qué hace esto, tío? Tengo que hacerlo, eh No sé lo que es Pero que tengo que hacerlo A ver ¿Qué me faltaba? No encuentro el arma esta, eh Ah, voy a ver esto 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 para qué vale Big Berta Guard Ostras Esto lo tengo Porque es del topo Esto también lo tengo Esto lo tengo ahora Esto también Esto me parece que no Scorpión Y esto creo que también Nightmare Scale No, no me suena esto, eh A lo mejor se consiguen Yo qué sé A lo mejor cuando vaya En el Nether Hay más cosas de estas O incluso en otras dimensiones Rollo, yo qué sé, tío Rollo Muérete, perro Rollo Cuando voy adendo Así Yo qué sé Voy a convertirme en Shara Para poder dormir En Spider Cerdo No sé Oye, ¿qué? Ay, yo soy Es que claro Estás acostumbrado a ser pájaro Luego lo ves todo un poco más arriba Y como que te rayas Vale, pues tengo cosas interesantes Vamos a ver Vamos a ver Esto Madre mía No tengo sitio Eso es lo que no tengo Dame esta pluma Dame esta tierra Dame este cubo de agua Vale Aquí tengo otro T-Rex Que ya lo soltaré en otro momento Yo creo que puedo ir haciendo cosas Y no me estoy dando ni cuenta ¿Sabes? Porque ¿Qué pasa con tu rollo, Pau? Vamos a ver Esto nada Mira, esto Esto, esto, esto El Franklin Ray Gun Tengo esto Lo tengo esto También Me faltan estas dos cosas El Gringo y el Big Hammer Y el Gringo Esto no sé de dónde se sale El Big Hammer Obviamente tampoco Esto no nos daba El Water Dragon Carga de Water Dragon Hola No Eh No me dice para qué vale Y eso solo vale para esto Con lo cual Big Bertha Ah Espérate ¿Pero esto qué es? Claro Esto es para hacer la espada Ostras Pero a ver una cosa Porque ahora no me deja ver Ahora no me deja ver La espada esta Todo lo que me hacía falta Ah Amigo Big Hammer Es solo para hacer esto Y esto como se Madre mía, chaval No, no, no Esta es la espada definitiva Pero yo tengo que matar Mucho bicho de Dios Para conseguir todo esto, eh Voy a dejar esto aquí arriba ¿Esto tenía sitio aquí? Sí, cuatro Ostras Yo con lo que sufría con las Matando las Mantis Madre mía Estos cuadros Voy a poner en algún lado Para que digan bonito ¿No? ¿Y qué le pongo? Pues mal Lo de siempre Es que si no ¿Qué le voy a poner si no? ¿Qué le voy a poner si no? Vale Vamos a ver Estas plumas Hay que dejarlas en algún lado Pero aquí como que me estorban un poco No sé dónde ¿Aquí tengo más plumas? No ¿Y aquí? Pues ahora ya tengo plumas aquí Vale Debería hacer otro tanque de experiencia Porque tengo 29 ahora mismo Y esto está empezando a crecer ya Pero bueno Voy a Me voy a ir entonces A la zona de las hormigas rojas Creo que tengo un teleport ¿Por qué? Pues porque Que raro Porque ahí es donde están los dinosaurios Y esos dinosaurios son los que me van a dar a mí la vida Madre mía lo que he matado hoy Ahí no Pues no lo sabéis Madre mía ¿Cómo me ha costado eso? Pero bueno Tenemos Ovejas 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 en la dimensión roja Y voy a poner aquí una marca Que ponga No, no Era la C Teleport Porque yo creo que la borré sin querer Entonces aquí Hay que buscar cosas para matar Lo que me extraña es que Las superpolillas gigantes estas No me dan nada de eso ¿Sabes? No me dan nada de Que me haga falta O que me sea útil Para Para un arma ¿Esto qué? Camarasaurus Pues no he dado nada de Camarasaurus Es un poco mierda Soy Camarasaurus ¿Tú qué? Pasa con tu rollo Ah, pues sí que tenía la marca del teleport Fija, Antem Pues ahora tengo dos Pues voy a quitarla Es que claro Antes de grabar vine y la puse Qué imbécil Bueno, luego la quito No pasa nada Ahora tengo dos marcas Vale, sigamos buscando Aquí tenemos que encontrar algo Es que claro Aquí se le aparecen por la noche Los bichos Pero bueno Vamos a ver Qué encontramos Veamos Veamos Qué encontramos Porque la verdad Es que el escale este Agüita con él Ha estado bien Mira cómo mola esto Ha estado bien Lo que me ha dado ¿Esto qué es? ¿Un T-Rex? No Es otra cosa Viron Esto no me daba nada ¿No? Nada Carne y plumas ¿Por qué da plumas? Si no tiene plumas Pues no lo sé Ay, un dragón Tío Si pudiera montarme en el dragón Bueno, tengo el mod De los dragones También En cuanto vaya alguien Y consiga un huevo Pues tendré dragones Tengo que activarlo En una época Lo activaré Lo activaré Para que salgan En 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 cofres ¿Sabes? Porque si lo activo Siempre Solo salen cofres Los huevos de dragón Es lo único que sale Está un poco así mal hecho Y solo salen huevos de dragón Bueno, a ver si encuentro algo ¿No? ¿Esto qué es, tío? Madera Y ya está Madera Y punto pelota O sea Siempre que vengo aquí Me acongojo Y ahora nada Digo yo A lo mejor este arco Me vale también Para matar a Mi amigo Mozilla No lo sé No creo que haga tanto daño Como para eso Yo creo que Es que aquí hay armas Mira Tienes dos cincuenta Esto tiene Royal Guardian Sword ¿Esto cómo se hace? Esto no se hace Con lo cual seguro Que te la da un mob Entera Eso hace una mierda de daño Pero eso hace La leche de daño The Ultimate Boots ¿Esto cómo se hace, tío? Tengo que hacerme Esta armadura, tío Me tengo que inflar A matar T-Rex Porque da un montón De uranio Ni mierda De estas Esa es la armadura Definitiva Pero claro Para conseguir eso Tengo que matar Muchos bichos Sí Bueno Pues voy a darme una vuelta Por aquí A ver que encuentro Y vengo ahora Vale, chicos Aquí he visto algo Del mapa Es como una pirámide De obsidiana Y Bedrock de esta De la que no se puede romper Con lo cual ¿Cómo les quieres Que entres yo aquí? A ver Hay bichos Que suenan fatal Creo que aquí hay de todo Escucho Endermans Next Mare Me cago en mi Prima la del pueblo Que no tengo Pero a ver ¿Cómo puede ser un responde Next Mare De estos, tío? No ser bueno Esto no ser bueno Para mí Tienen 500 de vida Y esto me hacía falta A mí para algo Pero estos salen así Random por la noche Menudo viaje A ver Por aquí no puede salir Eso lo sé yo Vamos a meterle por aquí Es que hay respawns Creo, ¿eh? No, no, no He visto burbujitas De las de Estoy encantadísimo Y yo un bicho de esos No quiero Vamos a darle caña Vamos a darle caña A este ¡Toma, perro! No lo voy a matar Nunca, ¿verdad? Serán No les hace daño el agua, ¿no? Es lo que quería ver Porque como parecía Que se teletransportaban Dije, a lo mejor Tienen una parte De Enderman De su vida Pero yo creo Que a esto no voy a Ya tengo otra aquí 250 Pero aquel no tenía 500 de vida ¿Qué pasa? ¿Por varios estados O algo? Joder, macho Qué viaje Pero aquí hay 200, tío A ver Aquí tiene que haber algo O alguna forma De entrar, ¿no? ¿Cómo me estás pegando, tío? Si aquí no hay nadie ¿Estás contando? ¡Pavo! ¿Verdad? Pero, tío ¿Esto qué timo es? Si puedo entrar Por algún lado Y romper los respawns Sería un puntazo Mira, un respawn Joder, macho ¿Me entienden mis viajes? Mira, 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 mira Mira tus viajes Me meten, tío ¿Me van a matar? Me tomo una lanzada de estas Me cago en todo Me cago en la leche, Paco Me cago en la leche, Paco Por ejemplo, Paco ¿Por qué no? Dragon entra ahí Y mataros a todos Hay un respawn Por esquina Madre mía Eh, 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 eh ¿Y este, pavo? ¿Y este de dónde viene? Se ha ido, tío Pues yo quiero algo del Nightmare este, tío Solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me da la sensación De que aquí hay más cosas que el Nightmare ¿Sabes? Que hay más cosas de respawn Y eso va a ser mi miedo Ese puede ser un problema Interesantísimo, además, el problema Ese está haciendo mucho daño Se está haciendo mucho daño Pero no le puedo hacer daño yo ¡Sí! Lo he matado Uf, que me hago daño, tío Soy un bicho de estos Vale, he aprovechado el bug ahí, eh Pero aquí Solo me ha dado esto ¿Esto para qué vale? No me lo dice, tío Me cago en la leche ¿Qué me hace daño, tío? Madre mía, hacen un ruido estos bichos ¡Qué asco! ¡Mira! Pero que no me ves, hijo de fruta Es que hay un encantado ahí Madre mía, tío Imposible, no puedo hacer nada, chicos Eh, mira, mira, mira Tengo cosas de estas Pero no me dice para qué vale Zukiper Shard ¡Uy! Madre mía Yo me gustaría muchísimo entrar aquí Pero es que es imposible Es imposible Mira, mira Desde aquí Desde aquí le estoy dando Autonightmare de estos Y era a mí O sea, eso es así Me revienta, me revienta, me revienta Ni manzana de oro Ni leches, tío Y si hago aquí Me cago en todo, pero ¡Ah! ¡Perro! Ya decía yo ¿Qué quieres, hijo de fruta? Ya decía yo que había algo Un ente extraño que me estaba pegando Yo era una horniga, tío Pero dejadme vivir Pero yo con esto no voy a poder, eh, chicos ¿Qué me pega, tío? Desde aquí abajo Cada vez que me pongo aquí me pega alguien Voy a intentarlo Alguien me está pegando Y no sé lo que es, tío Debe de haber algo más Aparte de esto, ¿sabes? Como, mira, mira Como varias mezclas aquí Porque, mira, no puedo acercarme ¿Qué quieres, pesado? Como hay enders de estos Enders creepers, oíste Mira, tío, me empujan Como haya enders de estos El problema que voy a tener es ese Que se salen Porque tienen un hueco ahora mismo Nah, es imposible, chicos Es imposible Eso está lleno Y si hago un agujerito Uf, nada No voy a poder Perdón, que va, que va Es imposible Es imposible He conseguido esto Y no me dicen para qué, vale Pero yo he visto cosas aquí Del Neymar este Las he visto Y no me acuerdo para qué se usaba Para esto a lo mejor ¿No? No Las he visto para algo Y no sé para qué Mira, esto Pero venuda mierda Solo vale para esto No, no Y para esto Oh, necesito para la espada buena Qué rabia Qué maldita rabia Mira, un T-Rex Me lo cargo Toma, perro Que tienes cosas buenas Para mí Esto no daba nada El Pointisaurus este Era un poco una caca Pero fastidia T-Rex Vas a morir Vas a morir Porque ya que no puedo matar a unos Pues por lo menos A lo mejor cuando tenga la armadura Tocha buena Puedo hacerlo, eh Mierda Tenía que haberlo matado con la espada Que me dejes Ahora tú Viene una hormiga aquí Una araña a dar por saco Ahora Hombre, por favor Qué falta de respeto Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Me resulta imposible Matar a esa gente Tú no corras Espero que vas a morir Si me gusta Esto es solo la carne, tío Es imposible matarlos Es imposible Así que nada Esperaremos a que aparezca Uno así por Obra y gracia Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego